Cómo hacer espagueti de zanahoria saludable y delicioso Normalmente en nuestras comidas acompañamos el plato fuerte con un poco de arroz o de pasta Y siempre nos quedamos con esas dos opciones porque nos falta un poquito de creatividad ¿Quieres aprender cómo hacer espagueti de zanahoria saludable y delicioso para darle un toque diferente a tus comidas? Acompáñame Hola naranjitas y naranjos, aprende a cocinar saludable con nosotros regresando a la cocina ¿Y qué necesitamos para hacer esta deliciosa receta? Aquí tenemos los ingredientes, si se dan cuenta son nada más cuatro ingredientes El ingrediente principal evidentemente es la zanahoria Vamos a necesitar aparte para darle un gran sabor a este espagueti de zanahoria Un poquito de cebollita cambray, un poco de ajo y un pequeño manojo de cilantro Para darle al final un toque de frescura y sabor especial Definitivamente una receta que te va a sorprender Vamos a empezar a preparar los ingredientes para preparar nuestro espagueti de verdura Y en este caso vamos a necesitar tres dientes de ajo para empezar a darle un delicioso sabor Vamos a pelar los dientes de ajo Como ya saben pelar los dientes de ajo es muy sencillo, le quito la parte donde está el tallito Ya lo único que tenemos que hacer una vez que cortamos el tallito es darle unos golpecitos Con nuestro cuchillo encima y de esta manera fácilmente podemos pelar nuestros ajos Ya que hemos quitado la piel del ajo vamos a cortarlo en pequeñas laminitas Las juntamos todas y aprovechando la parte curva del cuchillo Vamos a hacer este movimiento en la tabla y vean con que facilidad Voy cortando más finamente estos dientes de ajo A continuación vamos a trabajar con las cebollitas cambray ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar esta parte del tallito de cada una de ellas Vamos a hacer un pequeño corte Después apoyándonos del tallo de la cebollita cambray Vamos a cortar pequeñas rodajitas de la cabecita de la cebolla ¿Qué voy a hacer con el tallo? Si se dan cuenta esta parte del tallo ya está un poquito fea Entonces se la voy a quitar por completo Pero estas que se ven verdes todavía Estas las voy a agregar a mi receta Voy a juntar los tres tallos Y voy a cortar en pequeñas rodajitas el tallo completo Aquí tengo un pequeño manojo de cilantro Voy a cortar las puntas de los tallos Para picar finamente este cilantro Que también vamos a incorporar en nuestra receta Aquí tengo mis zanahorias Vamos a utilizar aproximadamente 750 gramos de zanahoria Claro que eso es más que estas tres zanahorias Que les muestro aquí Pero lo que quiero mostrarles a continuación Es que es lo que vamos a hacer con las zanahorias Es algo muy sencillo Vamos a quitar las puntas Apoyándonos de un cuchillo Y utilizando un pelador Vamos a quitarle la piel a nuestras zanahorias Si no cuentas con un pelador Puedes utilizar un cuchillo Claro que te va a costar un poquito más de trabajo Pelar las zanahorias Pero también es posible hacerlo utilizando un cuchillo Lo ideal es tener un pelador en casa Que nos permita pelar rápidamente nuestras verduras Vamos a hacer ese mismo procedimiento Con todas las demás zanahorias Este es el aparato que vamos a utilizar Para hacer nuestro espagueti de verduras Hay diferentes aparatos de este tipo en el mercado Se llama spirilizer O también es conocido como cortador de verduras en espiral Aquí tiene unas ventosas Que son las que tenemos que pegar perfectamente bien En el área donde vamos a trabajar Se dan cuenta no lo puedo separar Esa es la idea Y de este lado voy a colocar un plato Que es donde voy a recibir el espagueti de la verdura Que yo esté procesando Voy a cortar la zanahoria en trozos más pequeños Para que me sea más fácil trabajar con ella Aquí en el aparato Entonces ponemos aquí en esta parte de aquí La zanahoria Vean como queda detenida Y con los picos sostengo al otro lado Y empezamos a girar Para empezar a convertir la zanahoria En cortes de espiral Vean aquí como van saliendo Pequeños cortes de espiral de la zanahoria Y esto es lo que yo llamo Espagueti de zanahoria Porque tiene precisamente Esa apariencia de espagueti Y este procedimiento Es lo que vamos a hacer con todas las zanahorias Para hacer nuestro espagueti de zanahoria Aquí tengo un wok Donde voy a preparar el espagueti No necesitas usar un wok a fuerzas Si no quieres Puedes utilizar un sartén normal Pero a mi en lo personal Para hacer este tipo de recetas Me gusta mucho el wok Muy importante Para la receta que vamos a hacer Que el sartén que vas a utilizar Tenga tapa Porque esto es parte clave de esta receta Que puedas tapar Lo que vamos a preparar Porque de lo contrario Se te va a quemar el espagueti Ya tengo aquí yo Dos cucharadas de aceite de coco Voy a prender mi estufita A temperatura media Y allí es donde vamos a dejar La temperatura Durante todo el proceso de cocción De nuestra receta Empieza a derretirse El aceite de coco Y en este punto Voy a agregar Los tres dientes de ajo Si no tienes aceite de coco Puedes utilizar aceite de oliva O cualquier aceite Que tú tengas a la mano En casa Ya que ha pasado un minuto Vamos a agregar La cebollita cambray Vamos a dejar aquí Durante unos tres minutitos Vean como ya La parte blanca Se ve un poquito transparente Ya han pasado tres minutos Aproximadamente En este punto Vamos a agregar Nuestro espagueti de zanahoria O nuestras zanahorias Cortadas en espiral Vamos a colocarlas aquí Y ahora sí Muy importante Vamos a tapar Nuestro sartén Para ayudarle Con el calor Que se va a generar El líquido Que va a soltar la zanahoria Se va a crear Como un efecto De vapor Que nos va a ayudar A cocinar la zanahoria Por eso es tan importante El tema de la tapa Como les comentaba yo Anteriormente Pero muy importante Mantener la temperatura A temperatura media En unos cinco minutos más Voy a regresar A ver Cómo va mi zanahoria Porque necesito moverla Para que no se me vaya A pegar en el sartén Vean aquí Cómo se empieza a ver El vapor Que se empieza a hacer En la parte De adentro del sartén Precisamente Por el mismo líquido Que tiene la zanahoria Por eso es tan importante Que utilicen un sartén Que puedan tapar Van aproximadamente Cinco minutos Ahora sí Como la zanahoria Ya lleva Un poquito De proceso De cocción Me va a ser Más sencillo Incorporarla Para que empiece A impregnarse Del sabor Del ajo Y la cebollita Cambrai Wow Esto huele Espectacular Vean cómo no se pega En la parte inferior Del sartén Precisamente Porque me estoy apoyando De la tapa Si yo no hubiera Usado la tapa Este vaporcito Que va soltando La zanahoria No estaría Ayudándome A que no se pegue Ya que le di Aquí una primera Mezclada A todos los ingredientes Ahora sí Ahora sí Voy a agregar Un poco de pimienta Negra molida Y sal Al gusto Naranjita Señor Recuerden que la sal Ustedes deciden Cuánta ponerle Pero el exceso de sal Es dañino Para la salud Ahora lo voy a tapar Y lo voy a dejar Aproximadamente Otros cinco minutos Antes de Volver a incorporar Los ingredientes Vean cómo va saliendo Aquí el humo Es el vapor Que se está generando Y nos ayuda A cocer Nuestra zanahoria Wow Esto huele Espectacularmente Delicioso Esto parece Que ya prácticamente Está muy bien Cocida esta zanahoria Yo siento Que esto ya quedó A ver Vamos a probar No, no, no Esto ya está en su punto Lo único que resta Es que vamos a agregar El cilantro Que picamos previamente Para darle Un toque final De frescura Y sabor A este delicioso Espagueti De zanahoria Que acabamos De preparar Wow Esto huele Espectacular Ahora sí Le apago yo A mi sartén Pues ya lo único Que resta Vamos a probar Esta delicia De espagueti Vean Parece realmente Espagueti Vean nada más Que preciosos colores Pues ya lo único Que resta Vamos a probar Esta delicia Le tengo que dar vuelta Como si fuera espagueti En verdad En verdad que queda Espectacular Este es el aparato Que muchos se han Están preguntando Oye Está impresionante Lo que hace Pero ¿Dónde lo consigo? En realidad El aparato Se llama Spirilizer O también Conocido como Cortador de verduras En espiral Hay diferentes Modelos Este que les estoy Presentando yo Es uno De los más Avanzados Hay algunos Que son súper Sencillitos Que simplemente Tú con la mano Le vas dando Vuelta Si vas creando El espagueti De las verduras Yo lo compré En una tienda Departamental Aquí en México Que se llama Liverpool Pero también Lo pueden encontrar En Amazon Yo les recomiendo Que utilicen Amazon Porque es la manera Más sencilla De conseguir Este aparato Como les digo Búsquenlo como Cortador en espiral O espirilizer Para que sea más fácil Que lo encuentren Espero que les haya gustado La receta del día de hoy Naranjitas y naranjos Y ya lo saben Si quieren recibir Más recetas deliciosas Como esta Suscríbanse al canal De Naranja Verde Activen la campanita De la suscripción Para que reciban Una notificación Cada vez que subimos Un nuevo video Estén pendientes De nuestras transmisiones En vivo Y no se pierdan Todos los miércoles Nuestra sección De Piensa Sano En colaboración Con Sofía Arias Y todos los viernes Una receta nueva De nuestra sección estrella Regresando a la cocina Síganos en otras Otras redes sociales Con mi parte Es todo Que se la pasen Excelentemente bien Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!